En el Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Arroirosa Pérez, los días 15 y 16 de julio, se efectúa la Jornada Visual 2024 con cirugía de cataratas y colocación de lentes intraoculares a 63 beneficiarios del municipio de Centro Tabasco, de los cuales 60 son adultos mayores y tres infantes, quienes serán operados en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. En este evento, donde estuvieron presentes la alcaldesa de Centro, Aura Medina Cano, la coordinadora del DIF Tabasco, Celia Vos Muñoz, y la titular de la Beneficiencia Pública en Tabasco, Maricel Santandreu Palacios, la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, dio a conocer que esta operación permite mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de cataratas por complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas principalmente con la diabetes. Yo creo que el trabajo de la beneficencia hoy culmina algo que lleva meses trabajándose, que no es de un solo día. El ponerse de acuerdo con nosotros, el ponerse de acuerdo con los presidentes municipales, las presidentas, el ponerse de acuerdo con instituciones o con empresas que pueden apoyar este asunto. Fíjense, nosotros seguramente vamos a caminar en este tiempo a tener todos los insumos necesarios para operar cataratas de manera permanente. En este evento se dio a conocer que la Beneficiencia Pública de Tabasco entregó 50 kits de lentes intraoculares, mientras que la empresa petrolera Hot Seed Energy donó 10 equipos para personas adultas y 3 para niños. En tanto, el Ayuntamiento de Centro trajo médicos especialistas para poder realizar estas cirugías. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias. 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 Gracias.